Lucas Bobaglio dejó de ser el entrenador de Deportivo Morón. El director técnico decidió no renovar su vínculo después de la eliminación en los cuartos de final del torneo reducido ante Quilmes, cuando perdió por penales 5 a 4 tras haber empatado ambos partidos 2 a 2 y 1 a 1. Finalmente se terminó el ciclo de Lucas Bobaglio al frente del Gallo. El entrenador le comunicó a los dirigentes su decisión de dejar el cargo tras la eliminación en los cuartos de final. Así lo confirmó la comisión directiva del Gallo a través de sus redes sociales. En el día de hoy, Lucas Bobaglio tomó la decisión de no renovar su relación contractual con nuestra institución por problemas personales que exceden lo deportivo, postearon desde sus redes sociales. Bajo su conducción, el Gallo cumplió una muy buena campaña y fue uno de los protagonistas de la temporada de la primera B nacional. Morón logró el cuarto puesto en la zona B, se clasificó al reducido y además consiguió el pasaje a la próxima Copa Argentina. Los números finales de Bobaglio fueron 16 victorias, 7 empates y 13 derrotas con 39 goles a favor y 37 en contra. Logró la clasificación ganando en la última fecha en Santiago del Estero ante Güemes de Santiago y de esa manera logró su ingreso al reducido y también la posibilidad de que el Gallo juegue en la próxima Copa Argentina en el año 2022.